¡Holioli! Espero que te encuentres súper súper bien. Te traigo nuevos ítems gratis, pero antes no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones. Se trata de este lindo cerdito que está súper bonito y también este lindo cerdito con disfraz de abejita en la experiencia Máquinas de Garra Maestro colecciona juguetes. Así que vamos a ingresar a la experiencia para poder ver las misiones correspondientes de cada ítem. Por cierto, también tenemos un dinosaurio que está gratis. Vamos a darle clic en donde dice UGC limitado gratis y aquí nos aparecen los ítems gratis junto con sus misiones. Estas son las misiones para el primer artículo y tenemos que abrir 50 regalitos, abrir también 10 cofres de manera aleatoria y de rareza diferente. Y ya saben, invitar a tus amigos y darle like al juego. Son dos misiones diferentes para cada artículo, así que quiero saber aquí abajito si ya habéis jugado esta experiencia o también si es nueva para ti como lo es para mí. Así que ya sabes qué hacer, déjame tus comentarios, sugerencias y por supuesto regálame una manita arriba. Te invito a seguirme en mis redes sociales, nos vemos en el próximo video. ¡Bye! ¡Suscríbete al canal!